No súper convincente, pero sigamos. Bien, ¿cuál es el plan? Ah, así está la cosa, amigos. Paso uno, viajar sin ser detectados a Isla Águila. Paso dos, nos meteremos al interior de la super arma. Sí, 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 sí. Y paso tres, desactivar la super arma cuando estemos ahí. No hay plan. Esperemos que sea antes de que destruyan nuestras islas con todos. Eso, eso es. Claro, pero tengo algunas preguntas. ¿Por qué? Ya les expliqué todo, es un plan infalible. Sí, ¿cómo nos metemos a la isla? ¿Qué es la super arma exactamente y cómo la desactivamos? Y cuando dices escapar, ¿cómo planeas hacer ese escape? Porque creo que es una parte crucial que resolver. Coincido, ¿por qué no está al mando ella? Les dije que era super lista. Oigan, denme un segundo, esperen. Águila poderosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están mirando? ¿Tienes un mapa de Isla Águila? ¿Qué? No, no, no hay un mapa. Ah, es un mapa. Sí, es un mapa. Ok, solo... ¡Oh, ay, no! Un momento, ¿escuchan eso? ¿Qué, qué? Suena como un silbido. Sigue como un... ¡Oigan, chicos! ¡Corran! ¡Salida de emergencia! ¡Hasta el fondo! ¡Esto no es seguro! ¡Esperen, salto! ¡Ay, saltas enchiladas! ¡Ay, no! ¡Todos arriba de mí! ¡No! ¡Perfecto! ¡No! ¡A la pico tos! ¡Regresale, regresale! ¡Otra vez! ¡Ponla otra vez! ¡Ponla otra vez! ¡Ja, ja! ¡Pum, baby! ¡Le partimos la mandarina en gajos! ¡Clen, ahora no hiciste tonterías! ¡Una loco! ¡Chócala o ignórala! ¡Gerry, chócala! Bueno, eso le enseñaré a ese tonto. ¿A quién? ¿Quién es ese tonto? Sí. ¿Quién es él? ¿Tonto? ¡Montón de pájaros! ¡No me hagan preguntas torpes! ¿Cómo lo siento? ¡Guau! ¡Fue una locura! ¡Podemos morir! ¡Gracias por salvarnos la vida, águila poderosa! Bueno, siempre pueden contar con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Compañeros, tomen el mapa! ¡Está funcionando! ¡Istierna, izquierda! ¡Inclínense a la izquierda! ¡Dime que ese sonido es tu pantalón rompiéndose! ¡Yo no uso pantalón! ¡Ninguno usamos pantalón! ¡Ninguno usamos pantalón! ¡8.1 segundos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa aquí? Pues, digo, estaba, no sé, agradeciéndome por salvar a todos. Disculpa, ¿salvar a todos? Sí, bueno, porque claro, el mapa fue idea mía. Se rompió. Sí, pues tal vez eso sea porque hay un ave de más en el equipo. ¡Mi bella montaña! Estamos en problemas. Debemos detener esa superarma. ¡Vamos, está bien! Ya valió. ¿Qué le pasó a la montaña águila, mamá? A ver, a ver, aguanta, aguanta. ¿Por qué no se están yendo? ¿Por qué no tienen miedo? Ok, oh, oh, ok, ok. Ya sé lo que hay que hacer. Quiero que tomen las bolas de hielo y las llenen con... ¡Ja, ja! ¡Lava ardiente! Eso está complicadito. ¿Qué? ¿No conocen los emulsionantes térmicos? Bueno, sí, sí. Solo haz que el policrileamida alimente el ananopartículo en surfactante sociedad entre los dos materiales. Ándale. En lo que tú haces eso, voy a darle de comer a mi bebé. Sí, por fin va a comer mi bebé. ¿Cómo no? ¿Quién es mi bebé? ¿Quién es mi bebé? ¿Qué? No. ¡Ay, de ti sí me guiñas! ¡No me vayas a guiñar! ¡Vamos a estar bien! Tranquilos, no se preocupen. ¡Nos encargaremos! Aquí Red, descuida la espalda. Y el frente, y el costado. ¿Y mi pelucita? Sí, también tu linda pelucita. Veo que todo va a estar bien. Oye, ¿estás 100% seguro de que no hay que evacuar? No, Red va a cuidar de nosotros. ¿Verdad, Red? Sí, amigos, por favor, solo cálmense. ¡Fueron noticias! ¡Gracias! Oiga, vamos a estar bien. ¡Red está aquí! ¡Te queremos, Red! ¡Te necesitamos, Red! Ah, gracias. Su apoyo significa todo para mí. Ok, Leonard, ¿y tu transporte? ¡Oh, es tan tierno! ¡Wow! Ok, ¿y cómo se supone que cabremos en...? Ay, nos las arreglaremos. ¡Boop! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ya balió! ¡No vamos a poder! ¡Gracias!